Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy en Mientras Usted Duerme vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Pero no solo eso, vamos a ver lo que nadie había visto antes. Cómo viven, cómo duermen, cómo descansan, cómo se preparan, qué comen. Vamos a ver el interior de la vida de este parque de bomberos. Acompáñennos en Mientras Usted Duerme. Mientras Usted Duerme.